Si volvemos a la escritura de hoy, en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 45, dice la escritura que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Durante tres horas hubo tinieblas en ese lugar de Jerusalén. No le vamos a dar la explicación científica a esto, pero Dios pudo haber hecho cualquier cosa para que en esas tres horas no hubiera luz. Es como si el cielo se hubiera puesto la mano sobre los ojos y no querer ver lo que estaba aconteciendo en aquella cruz en aquel día. Es como si el Padre mismo puso una cortina de nubes negras para no ver en el cielo lo que estaba pasando allí. ¿Alguna vez usted ha sentido en su vida un momento de oscuridad profunda? ¿Un momento donde usted quisiera realmente que la luz apareciera y despejara esas tinieblas de su vida? ¿Cuándo ha sido en su vida el momento donde se ha sentido en la mayor oscuridad de su vida? ¿Cuándo se ha sentido en esa profundidad de las tinieblas donde no ve realmente la luz del nuevo día? ¿Cuándo usted espera que amanezca y esa noche se hace tan larga y tan larga, tan larga, que usted no puede dormir, que no puede descansar, que no puede realmente ver el mañana con ojos optimistas? ¿Cuál ha sido esa noche tan oscura? ¿Cuál ha sido ese momento de oscuridad tan profundo en su vida que parece como si Dios lo hubiese abandonado? La palabra de Dios en la profecía del Antiguo Testamento estaba hablando sobre los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y justamente es allí que el profeta Isaías dijo que él iba a ser despreciado, desechado entre los hombres. Isaías 53, 1-3 dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado al brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le desiemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús fue experto en sufrir. Sufrir desprecio, sufrir desecho de todos los hombres. Pero ahora estaba recibiendo el desprecio, el desecho, el menosprecio, la desestima de su propio Padre. Esto fue el dolor más grande de Jesús en la cruz. Esto fue lo que realmente rompió el corazón de Jesús porque en solamente tres horas Jesucristo sufrió la agonía más grande de su vida que no el ser humano ha podido sufrir. Esa cruz estaba destinada para los criminales, para los enemigos del gobierno, para que mueran lentamente, semana tras semana, día tras día, derramando gota por gota ese sufrimiento en esa cruenta cruz. Pero Jesús no pudo resistir más de tres horas ese sufrimiento y en tres horas simplemente él ya expiró el último aliento de su vida. ¿Por qué? Porque el dolor tan grande de haber sido desechado, menospreciado, desamparado por su Padre. En el diccionario popular, si encontramos la palabra desamparado. El diccionario nos dice que desamparado significa dejar a una persona necesitada sin amparo o alejarse de él. Significa abandonar, desatender, ausentarse, dejar una cosa de manera que se pierde todo derecho sobre ella. Jesús fue desamparado. Hoy en día la sociedad está clamando por amparo, por ayuda y muchos son los pobres, no solamente de espíritus, sino también que los pobres, materialmente hablando, que hablan al pueblo de Dios, ¿por qué me has desamparado? Por eso he puesto el título de este mensaje, no me desampares, no quites de mí tu amparo. Jesús está representado aquí porque vemos en sus pies las marcas de su desamparo. Mateo capítulo 9 versículo 33 dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús vio en las multitudes el desamparo de una sociedad que había desamparado a los más menospreciados de esta sociedad. Jesús vio la multitud como ovejas que no tienen pastor, que estaban desamparadas, pero hoy en día la iglesia no ve esa multitud. Hoy en día la iglesia no ve a los desamparados. Jesús está diciendo oremos al Padre por más obreros porque la mies es mucha y los obreros son pocos y Él ve las ovejas allí afuera que no tienen pastor. No hay nadie que cuide de ellos, están desamparadas. Ir hacia los que están más necesitados. Ir hacia los que están más olvidados. Ir a los que están desamparados. ¿Y dónde podemos encontrar esas personas? Justamente en las calles solitarias, justamente allá en las prisiones, justamente allá en los hospitales. Yo tengo la visión de que este ministerio hispano no sea como cualquier otro ministerio de extranjeros aquí en Corea, sino que sea la iglesia que vaya de aquí en adelante a las calles, a repartir comida a los pobres, a las calles a dar abrigo al que está desamparado, a dar consuelo a los que están en angustia en la sociedad, a los más olvidados, a los más desamparados. Esa es la visión que tenemos para nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia misionera, pero es una iglesia viva que se compadece por la multitud porque están como ovejas que no tienen pastor. Jesús fue experimentado en dolores y fue menospreciado por todos los hombres. Si vemos cómo Jesús fue experto en dolores y en menosprecio, tenemos que remontarnos justamente desde su nacimiento, desde el principio que Jesús pisó sus pies sobre la tierra, él fue desamparado, o como dice la palabra en el diccionario, fue abandonado. ¿Cómo fue abandonado Jesús? Vamos a la escritura en primera de Juan, perdón, en San Juan capítulo 1, versículo 10 al 11, y nos dice que Jesús fue abandonado primeramente por su pueblo. La escritura dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue desamparado por los suyos, por su pueblo, por el mundo. Segundo, la escritura nos dice que fue abandonado, fue desamparado por sus padres. Lucas 2, 43, 45 dice, al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran su madre y José. ¿Cómo puede ser eso posible? Que por tres días Jesús estuviera solo y sus padres no se hubieran dado cuenta. ¿Qué clase de padres serían ellos hoy en día? Hoy saldría en los reportes noticieros, hoy saldría ahí en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales diciendo qué clase de padres son estos. Y lo vemos hoy en las noticias. ¿Cómo es posible que un padre allí en Estados Unidos, en Norteamérica, vaya a un centro comercial y deje a su niño dentro de un automóvil en un día caluroso donde el sol le calienta en su máximo poder y deje allí a un niño a solas en un automóvil, en un carro grande y este padre o madre se vaya con otro carrito a hacer compras a un shopping y esté pasando horas y horas viendo los precios, viendo las modas, viendo las novedades y se olvide de su propio hijo. No podemos entender cómo en la mente de los padres estaba dejar a un niño olvidado y Jesús experimentó que por tres días estaba solo, sin sus padres terrenales. ¿A dónde fue Jesús? A la casa de su padre celestial, su verdadero padre, donde allí se encontró protegido, donde allí se encontró amparado nuevamente. Y pensando que estaba en compañía, anduvieron camino de un día, dice la Escritura, y buscando entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jorahorzalén buscándole. ¿Y dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo, hablando y dialogando y discutiendo con los maestros de la ley. ¿Dónde pueden encontrar nuestros hijos amparo? ¿Dónde pueden encontrar los más inocentes amparo? Aquí en la casa de Dios, aquí en la iglesia. Si vamos a tener un ministerio que va a trascender las edades, tenemos que traer niños a este ministerio. Tenemos que llenar este ministerio con niños, porque nosotros vamos a dejar este mundo tarde o temprano. Y yo no quiero que el día que yo me muera, esta iglesia desaparezca. Yo quiero que los niños sean cultivando este ministerio aquí en Corea, en español, para todas las generaciones que van a venir de aquí en adelante. Jesús fue abandonado por el mundo, por sus parientes y también fue abandonado por sus vecinos. Mateo capítulo 13, versículo 55 al 56, nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? Jesús fue desamparado por sus vecinos. Nadie ya lo reconocía. No lo aceptaban como el Mesías. No lo aceptaban como el escogido del Señor. A veces cuando nuestros hijos ya están saliendo, sobresaliendo con sus talentos, sus habilidades, su unción innata, como decimos en algunas semanas anteriores, y ya están dando a relucir sus capacidades, sus potenciales en un futuro que se avecina, son los vecinos los primeros que comienzan a mostrar señales de envidia, de celos. Y decir, ¿qué? ¿Tu hijo va a ser un profesional? ¿Tu hijo va a ser un líder en la sociedad? No, seguramente que no, ¿cómo va a ser ese muchacho malcriado, ese muchacho travieso, esa niña desobediente, esa niña sucia, esa niña loca, un líder o un líder de esta sociedad? Es la sociedad misma que menosprecia a los niños, que hacen de la juventud un cierto prototipo o un modelo de la juventud que debe ser, y no ven la creatividad, no ven el don que Dios ha puesto en la juventud y no les da una oportunidad a desarrollar sus talentos. Nosotros tenemos que ser la iglesia que cultive talentos, y desde los más niños mejor todavía. Si bien es cierto hay que disciplinarlos, si bien es cierto hay que enseñarles a andar en los caminos del Señor, pero también tenemos que darles oportunidades para que ellos desarrollen ese talento y multipliquen ese talento que Dios ha puesto en su ser. Jesús fue abandonado por el mundo, por sus parientes, por sus vecinos y también fue abandonado por el sistema legal. Juan capítulo 19 versículos 6 al 7 dice que cuando le vieron los principales sacerdotes y los algo así les dijeron diciendo crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo en él, delito en él. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, que nuestra ley debe morir, porque se hizo así mismo hijo de Dios. Ahora tenemos que ver el contexto de esto. Cuando Pilato dijo esto, los judíos, ellos querían matar a Jesús, pero según su ley ellos no podían matar a ninguna persona. Así que ellos presentaron este caso a el procurador, Poncio Pilato, para que él ejecute a Jesús, para que él declarara la sentencia de muerte. Sin embargo, Pilato al hacer una interrogación a Jesús, no encontró ningún delito en él. Y estos judíos tan sutilmente, tan inteligentemente, prendieron una trampa para el procurador, el gobernador Pilato para que él ejecutara a Jesús, porque si no lo hacía, se hacía enemigo del imperio, del emperador. El procurador, Poncio Pilato, él queriendo deshacerse de problemas, dijo, bueno, aquí está Herodes, que es el rey de ustedes, que es el gobernador de Galilea. Y si es un galileo, entonces mandémoslos a Herodes para que él los juzgue. Herodes se alegró cuando recibió a Jesús y quiso hacer de él un payaso. Y cuando Jesús no hizo ningún milagro delante de Herodes, dijo, bueno, ¿para qué me traen a mí, a este hombre que no me va a tener? Lo mandó de vuelta Pilato. Pilato queriendo deshacerse de este problema, dijo, bueno, tengo la solución. No voy a ser yo quien los condena, sino a ustedes. Y por si acaso, no se olviden, que ustedes tienen la potestad de que en este tiempo de Pascos, en este tiempo de fiestas, yo les suelte a un prisionero. Les voy a soltar a este Jesús, que es supuestamente el rey de los judíos. Los judíos dijeron, no, 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 no nos sueltes a Jesús, suéltanos al ladrón, Barrabás. Suéltanos al terrorista, Barrabás. Preferimos a ese criminal que a Jesús. Ellos no querían de ninguna manera dejar que Jesús viva un minuto más. Y la ley, en ese momento, desamparó a Jesús. Pilato se lavó las manos y abandonó su potestad de poder liberar a Jesús. Al hacer eso, desamparó a Jesús con la ley. Jesús fue abandonado no solamente por la ley, no solamente por sus vecinos, no solamente por su pueblo, no solamente por el mundo, ni tampoco por sus parientes. Jesús ahora era abandonado por el Padre, por su Padre celestial. Nuevamente la Escritura dice que a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Eli, Eli, lava sabatani. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado en esta situación? ¿Cuántas veces usted ha aclamado esa oración? Señor, ¿por qué me has desamparado cuando mi hijo está aquí enfermo? ¿Por qué me has desamparado cuando estoy pasando estas necesidades financieras? ¿Por qué me has desamparado cuando estoy aquí solitario en este país desconocido, donde no tengo parientes, no tengo amigos, no tengo perro que me ladre? Señor, ¿por qué me has desamparado cuando todo el mundo está prosperando y yo me quedo atrás? ¿Cuándo debería ser cabeza y estoy aquí por cola? ¿Por qué me has desamparado cuando estoy aquí, Señor, tratando de buscar un futuro y por mañana, pero esta noche parece que me voy a morir y me quiero suicidar? Jesús fue abandonado por todos y cada uno de nosotros. Fue abandonado para que nosotros podamos ser amparados. Como dice Isaías una vez más, despreciado y desechado de entre los hombres. Jesús no pudo aguantar más de tres horas. Abandonado por sus vecinos, su familia, su pueblo, sus discípulos. A la hora de novena, Jesús estaba solo, sin sus discípulos. Usted me dirá, pero estaba Juan ahí. Bueno, si usted hace un poquito de estudio bíblico, se dará cuenta que Juan era su primo, era el primo de Jesús. Y por ejemplo, los soldados no lo arrestaron porque estaba representando a la familia. Estaba María, su madre. Los soldados no cuentan a las mujeres. Bueno, si es su madre, déjenla que pase. Estaban a cierta distancia con las otras mujeres. Pero estaba allí solamente Juan, su discípulo amado. Un primo lejano. Sin embargo, ¿qué de los otros? Todos sus discípulos lo habían abandonado. Pero más que eso, su propio padre lo abandonó. ¿Para qué Jesús o por qué Jesús fue abandonado, fue desamparado? La respuesta está en la palabra de Dios. Jesús fue desamparado por nuestro pecado. Para recibir el pecado de todo el mundo como sustituto, Jesús fue desamparado por el Padre. Segundo Corintios 5.21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segundo, porque el pecado nos alejaba de Dios, porque el pecado nos angustia y nos condena. Así que Jesús tuvo que ser desamparado y hacerse pecado para que nosotros no seamos desamparados más. Romano 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él fue desamparado por nuestro amparo. Jesús fue separado de Dios para que nosotros podamos ser unidos con Dios. Jesús quedó solo para que nosotros estuviéramos con el Padre por siempre. Jesús fue ejecutado para que usted fuese exonerado. Jesús fue abandonado para que pudiera ser adoptado en la familia de Dios. Jesús fue rechazado para que usted fuera redimido. Jesús fue injuriado para que usted tuviera reconciliación. Jesús fue castigado para que usted tenga perdón. Jesús fue humillado para que usted tenga liberación. hermanos, ¿cuánto entendemos lo que Jesús hizo por nosotros? Él fue desamparado por la promesa que usted ahora puede recibir como un rema en esta hora. La Escritura dice que Él fue abandonado por nosotros para que nosotros nunca seamos abandonados por Él. Hebreos 13.5.6 dice, Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si nosotros nos sentimos desamparados en este mundo, tenemos un Padre que nos ampara. Salmos 9.10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Si usted se siente desamparado, busque al Señor. Si se siente desamparado, clame a Dios. Si se siente desamparado, busque el camino del Señor. Jesús dice, que si nosotros caminamos en su amparo, vamos a caminar bajo la luz del Omnipotente. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor en esta hora? Señor, ¿qué quieres decirme en esta hora a través de este mensaje? Si realmente nosotros caminamos con el Señor, si conocemos su amor y su santidad que ha sido derramada sobre nosotros, el Señor nos está llamando a caminar con Él, el camino de la santidad. Es santidad lo que está clamando el Señor diciendo, pueblo mío, ¿por qué me has desamparado? Pueblo mío, ¿qué estás haciendo con mi cruz? ¿Qué has hecho con mi resurrección? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué vives en pecado cuando yo pagué por tu pecado? ¿Por qué vives en pecado cuando yo pagué por tu santidad? ¿Por qué me has desamparado? ¿Es que nos hemos olvidado de que la cruz significa la puerta abierta hacia la santidad? Hemos desamparado una vez más a Jesús en este tiempo. La iglesia ha desamparado a Jesús en este tiempo predicando otro evangelio, predicando el evangelio de prosperidad, predicando el evangelio de sanidad, predicando el evangelio de las buenas nuevas, de la buena onda, de la vida abundante. Pero ya nos hemos olvidado del evangelio de la cruz y de la tumba vacía. ¿Dónde están esos predicadores que predican santidad en estos días? No, no hablemos de santidad, no, no hablemos de pecado. ¿Por qué? Eso ofende a la gente. Los nuevos se van a asustar y no van a venir el próximo domingo a la iglesia. Y queremos complacer al mundo porque el mundo quiere ser un mundo que se le tolere todas las cosas. Y si la iglesia se vuelve intolerante, entonces la iglesia ya no puede tener influencia en el mundo. Pero no se trata de tolerancia o intolerancia, se trata de santidad, se trata de amor, se trata de justicia, se trata de agradecimiento, se trata de consagración, se trata de fe y de vivir caminando con un Dios vivo resucitado, no con un Dios muerto olvidado. Hermanos, hay una gran verdad en la cruz de Jesús, hay un gran milagro en la cruz de Jesús. Pero nosotros no tenemos que olvidarnos lo que costó a Jesús que nuestra salvación sea hoy revelada a nosotros y aceptada por el Padre. A Jesús le costó ser desamparado, a Jesús le costó ser crucificado y morir por nuestro pecado. Romanos capítulo 3 versículo 24 nos está diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, fuimos nosotros salvados. Galatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo que es colgado en un madero. Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1 versículo 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Entendemos realmente lo que Jesús ha hecho por nosotros? ¿Entendemos realmente el significado del Evangelio, la buena noticia, la buena nueva? Jesús ha muerto por nosotros los pecadores, Jesús ha derramado su sangre por nosotros los pecadores, el Padre cerró los ojos para no ver cómo era su hijo, crucificado, cómo era su hijo, sacrificado, cómo era su hijo inmolado por nuestra salvación, para que nosotros seamos adoptados, para que nosotros seamos salvados, para que nosotros seamos redimidos y para que nosotros seamos bendecidos. Hermanos, si no entendemos el significado de la cruz, ¿cómo podemos vivir la vida cristiana? ¿Cómo podemos vivir la vida en santidad? Seamos un pueblo que honre a Jesús, honre a Cristo, que es un pueblo que crucificado, pero que ya ha resucitado, un Cristo que pagó por nuestro pecado, pero que ya nos ha salvado. Seamos agradecidos, seamos conscientes del precio de nuestra salvación. Nuestra salvación fue gratis, pero le costó la vida a Jesús. Nuestra salvación es gratis, pero Cristo derramó su sangre por ella. No pisemos la sangre de Jesús, no pisemos la cruz de Jesús. Hoy en día la gente habla de Semana Santa, habla de la crucifixión como una forma muy romántica, como una forma muy graciosa. Hay caricaturas hoy en día sobre la crucifixión, sobre Cristo y lo pintan a Jesús como un payaso, que murió en la cruz simplemente por servir sus deseos, sus sueños, pero que no tiene significado para nosotros hoy en día. El valor de la cruz ha sido tan menospreciado hoy en día que hoy en día también Jesús es desamparado. Y la iglesia está desamparando el ministerio de Jesús hoy en día al dejar a aquellos desamparados solitarios sin que nadie les predique. Jesús, nuevamente, como les dije, miró a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, porque los vio desamparados. Si vamos a ser la iglesia hispana, misionera, evangélica, fiel, santa aquí en Corea, tenemos que salir hacia donde está la oscuridad. A aquellos que están pasando la noche más larga de sus vidas, están pasando el momento de más tinieblas sobre sus vidas, tres horas de tinieblas cubrió la tierra. Eso no lo aguanta nadie. El hombre por naturaleza tiene pavor a la oscuridad. El hombre por naturaleza tiene miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por el Padre de las luces. Y cuando Dios, por el pecado de nosotros, Él dejó que las tinieblas gobernaran sobre este mundo, el temor cayó sobre todos los hombres. Porque sabemos que después de esta luz del día vendrá la oscuridad de la muerte, la noche de la muerte. Para aquellos que nunca recibieron a Jesús, esa noche será eterna. Pero para los que recibieron a Jesús, será como un dormir de un anochecer y despertar nuevamente escuchando la voz del Señor. Cuando venga con trompeta de ángel y de ancárgel, cuando venga las nubes, entonces los que hayan dormido primeramente en el Señor serán resucitados. Y los que estaremos en vida en ese momento, seremos levantados en los aires y estaremos con el Señor Jesús por siempre. Esa es la buena noticia. Esa es la gran misericordia de Dios. Que nosotros, pecadores y merecedores de esta gracia, de esta salvación, ahora por la fe, somos justificados. Ahora por la fe, somos salvados. Ahora por la fe, nuestro pecado ha sido redimido, ha sido pagado, ha sido consumado en la cruz del Calvario. El Padre, él cerró los ojos. Y por tres horas, él vio un mundo que se estaba burlando, riendo, llenándose de placeres, en sus propias tareas, negocios, y nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando en aquella cruz. Solamente el Padre podía entender lo que estaba haciendo, sacrificando a su propio Hijo. ¡Eli! ¡Eli! ¡Lava Sabatani! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? Esto es profundo. Es tan profundo que no lo vamos a poder entender hasta que lleguemos al cielo. No lo vamos a poder entender hasta que entremos en la eternidad y veamos al Padre cara a cara. Quizás usted tendrá muchas preguntas que hacerle a Dios. Padre, ¿por qué me desamparaste cuando estaba enfermo? Padre, ¿por qué me dejaste solo cuando estaba muriéndome de hambre? O sin techo, o sin amigos, o con enfermedad. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba sufriendo? Y el Padre va a decir, en el mismo lugar donde estaba cuando mi Hijo era crucificado por ti. en el mismo lugar cuando tú eras salvado. Cuando yo tuve que desamparar a mi Hijo para que tú recibas todo el amparo del cielo y estés aquí en mi presencia. El Padre, ¿por qué me desamparaste? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.